El Comité Cívico Salvadoreño ING el pasado 23 de septiembre celebró una de sus actividades anuales con el objetivo de recolectar fondos para continuar con su causa en El Salvador. Miss Chiquitita y Miss Comité 2019 con una asistencia inesperada se hicieron presentes líderes comunitarios, autoridades locales. Las reinas participaron con sus diferentes porras que hicieron de este evento un momento muy agradable para la comunidad donde chicos y grandes se divirtieron en el desarrollo de todo el programa bajo la producción de Noches de Fiestas amenizada como maestro de ceremonia por el reconocido presentador Nelson Rubio. Vivian Pereira, presidente del Comité Cívico Salvadoreño ING, dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes y agradeció por el apoyo que brindan a este comité en sus programas durante todo el año. Pero bienvenidos a todos, les agradezco a los papás en especial porque se han dedicado por las últimas seis semanas a estar trabajando duro con las niñas, con las muchachas, les agradezco a los familiares también por apoyarnos que toda la ayuda que se recaude esta noche va a ser para llevar directamente a El Salvador a los más necesitados. Por su parte, Chandi Kawaljit, director ejecutivo del Comité Cívico Salvadoreño ING, dio la bienvenida a todos los miembros del comité y a todos los colaboradores y a todas las autoridades que se hicieron presentes y mencionó que hace siete años ellos tomaron las riendas del comité para ayudar a las comunidades más necesitadas en El Salvador, especialmente a los ancianos y a los jóvenes discapacitados entregando sillas de ruedas y muchos alimentos a todas las comunidades más empobrecidas de El Salvador. Desde ese tiempo, el comité está trabajando no solo entregando sillas de ruedas, sino que muchas porciones de alimentos a familias, medicinas, láminas para casa y están ayudando adicionalmente a otras familias directamente. Además, explicó que todos los miembros del comité que participan en las misiones de entrega de donativos en El Salvador pagan sus propios costos de transportación y estadía en cada uno de los viajes y que no se usan fondos del comité en gastos personales. Son tres grandes eventos que se hacen durante el año para que el comité pueda recaudar estos fondos como es la barbacoa Michiquitita y por supuesto la gala para este año el 15 de diciembre que se va a llevar a cabo en el Berdis de Westbury. En este año de abril, según Chandi Kawalji, el comité ha logrado donar más de 28 sillas de ruedas y raciones de alimentos para más de 500 familias, así como láminas para casa, bolsas educativas y implementos escolares para más de 200 estudiantes en el departamento de Morazán. La donación que se ha hecho en dinero ha sido más de 30 mil dólares en este año 2018. Asimismo, agradeció a todos los participantes y a todos aquellos sponsors que hacen posible que el comité realice este tipo de eventos cada año. Acto seguido, Nelson Rubio, maestro de ceremonia, dio la bienvenida al jurado calificador a Dora Nieto, a Julio Martínez, vicecónsul de El Salvador y a la modelo BTV Rubio. Así de que, señoras y señores, damas y caballeros, con el aplauso de ustedes, presentamos a la señora Dora Nieto, ella es ama de casa. También tenemos a el caballero, él es Julio César Martínez, vicecónsul de El Salvador en Long Island. También, con el aplauso de ustedes, voy a presentar a Eliani Bexelibet Rubio, ex reina de centámenes de belleza, enfermera, estudiante de medicina interna y es mi esposa. Muchas gracias. Melissa Figueroa se hizo presente en nombre de la Junta de Educación de Hempstead, trayendo el mensaje de que los niños hispanos no tienen representación en el Board de Educación de Hempstead y, por lo tanto, deben los padres asistir a votar este 6 de noviembre para elegir a la asambleísta Taylor Rainer. Esta mujer va a ser asambleísta y ella va a representar a nosotros, a nuestra gente en esta comunidad. Así que yo espero que ella gana en noviembre. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo antes, porque ya yo no estoy en la Junta, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, especialmente en Hempstead y en Uniondale y en varios sitios. Pero la escuela en Hempstead hay una historia bien específica, que especialmente los niños que son hispanos no tienen representación y eso es malo, eso no vale, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algo diferente para ayudar a nuestros jóvenes. Eso es lo más importante en este momento en la historia. Y nada, eso es lo que yo quiero decir a ustedes y por eso estoy pidiendo su apoyo en noviembre para apoyar a esta mujer, porque eso es súper importante para cambiar las cosas para nuestra gente. Así que espero verte en The Voting Pulse en noviembre 6. Ponlo en su calendario, en su diario. Después de haber entonado el himno nacional de Estados Unidos y de El Salvador, se dio por iniciado este gran evento con la participación de uno de los comediantes del humor blanco más representativos de El Salvador, como es Pizarrín y Analeida. Pizarrín es el único sobreviviente del famoso programa Jardín Infantil de Canal 2. Pizarrín y Analeida hicieron de la suya recordando a todo el público presente canciones y frases de la cultura salvadoreña con la cual muchos de ellos crecieron. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, los pájarillos, la luna, que levanta, que se Deja mal, deja mal, por aquí quieren pasar, los de adelante corren más y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Esas canciones heralditas para nosotros. Cantémosle a Prisarrín. ¿Cuál? Con conté, niña, con conté. Con ese bonito traje que parece tan sincero, anoche yo la vi vestido de jubilá, moviendo la cintura para su mamá. Se está burlando de mí, ¿verdad? Se está burlando de mí como que soy payaso. El momento de presentar a las reinas llegó de Miss Chiquitita y Miss Comité 2019. Ellas representaron a los más pintorescos departamentos de El Salvador. Sin duda el esfuerzo y el talento de cada uno de estos jóvenes valió la pena para arrancar esos aplausos y gritos de cada una de sus porras favoritas. Muy bien, ahí las tenemos. El aplauso y vamos a conocer, por supuesto, el saludo de cada una de las participantes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jemí Santana. Yo tengo 5 años de edad. Yo represento La Unión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elía Santana. Yo tengo 9 años de edad y yo represento La Unión. Buenas tardes, su lado, familiares, amigos y público presente. Mi nombre es Jemí Santana. Yo tengo 6 años de edad. Orgullosamente le presento a la capital del volcárselo de América, San Salvador. Todo es feliz de participar en el Comité Cívico Santo de Leo Inks, que es un comité que trabaja arduamente para violar a las personas más necesitadas de mi lindo El Salvador. ¡Aliva San Salvador! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brin Canales. Yo tengo 6 años. Hola, mi familia. Yo tengo mucho orgullo y yo presento con mucho amor La Unión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ashley Gómez. Tengo 11 años de edad y con mucho río represento el Departamento de Morazán. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cindy Blanco. Tengo 10 años de edad y con mucho orgullo y yo represento el Departamento de San Miguel. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Sandoval Valladares. Tengo 10 años de edad y con mucho orgullo y yo represento el Departamento de Santa Ana. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ashley Gómez. Tengo 16 años de edad y con mucho orgullo y yo represento el Departamento de la Unión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ashley Gómez. Tengo 15 años de edad y con mucho orgullo y yo represento a San Salvador. Muy buenas tardes, querido público y jurado. Mi nombre es Nick Cargueta. Tengo 17 años de edad y con mucho orgullo represento al Departamento de San Miguel. Hola, muy buenas tardes. Jurado y público presente. Mi nombre es James Chicas. Tengo 20 años de edad y represento a Santa Ana. Hola, muy buenas tardes. Jurado y público presente. Mi nombre es Jocelyn Gómez. Tengo 17 años y tengo el placer de venir a representar a uno de los hermosos departamentos de nuestro lindo país, El Salvador. La Unión. Por su parte, Oscar Acosta, miembro del Comité Cívico Salvadoreño ING, manifiesta que es importante que estas actividades se desarrollen con la mayor participación de salvadoreños, jóvenes y adultos de la comunidad aquí en Long Island para poder recaudar esos fondos que tanto necesita el Comité llevar al Salvador como son sillas de ruedas, alimentos y útiles escolares. El Comité tiene varias actividades. Tenemos una barbacoa que se hace en el verano. Tenemos otras actividades que es como Miss Chiquitita. Y eso, todos los fondos que se recaudan esta noche van directamente para ayudar a la gente necesitada en el Salvador. Miss Chiquitita ha sido la actividad más nueva que tenemos con el Comité. Se han hecho como cinco, cuatro o cinco. Y gracias a Dios, la gente nos apoya mucho y estamos en eso porque la necesidad es grande, la necesidad es muy grande en el Salvador. Y vamos a seguir con las actividades para poder ayudar a nuestra gente en el Salvador. Al Salvador vamos dos veces por año, pero esta vez fuimos al principio de año, en enero, llevamos sillas de ruedas, llevamos láminas para reparar viviendas, que es otra cosa muy importante que necesita ayuda en el Salvador. Vivian Pereira, presidente del Comité Cívico Salvadoreño ING, opina que todos los salvadoreños residentes en el exterior deben participar en este tipo de actividades que son esenciales para el desarrollo del país. Los fondos, que es lo que recaudamos para llevar la ayuda a nuestro país y en sí es eso. Pues muy, muy felices porque ese es el propósito, que entre más gente viene al evento, más apoyo que nos den, ahí es como llevamos la ayuda a nuestro país. Además, afirma que entre más gente asista a los eventos, los fondos son más y que ellos pueden así llevar más utilidades a El Salvador para ir resolviendo los problemas de nuestra gente. A medida van supliendo las necesidades de las comunidades, ellos van encontrando más necesidades y tienen que ir visualizando sus proyectos para poder ayudar a más personas. Este es el propósito del Comité, siempre mostrar lo que hacemos, porque somos un comité claro, entonces siempre estamos tratando de mostrarle a la gente qué es lo que hacemos para que vean dónde van los fondos y nos sigan apoyando y tengamos más credibilidad. Pues que sigan, que traten de buscarnos, ahí estamos en Facebook, estamos también disponibles para el público. Si quieren ser parte de nuestro comité, claro, bienvenidos. Todo el que viene con un buen propósito y buenas intenciones es bienvenido en el comité. Y los invito a que nos apoyen y nos colaboren y si quieren ser parte del comité, bienvenidos. Seguido de esto, las participantes en este gran certamen dieron alusión a la cultura salvadoreña y se presentaron en sus correspondientes trajes típicos al ritmo del carnaval de San Miguel junto al grupo de Dan Fosal. Y los invito a que nos apoyen y nos apoyen a la cultura salvadoreña y se presentaron en sus correspondientes trajes típicos al ritmo del carnaval de San Miguel junto al grupo de Dan Fosal. Y los invito a que nos apoyen y nos apoyen a la cultura salvadoreña y se presentaron en sus correspondientes trajes típicos al ritmo del carnaval de San Miguel junto al grupo de Dan Fosal. Dilmar Nieto, también expresidente del comité cívico salvadoreño, hace un llamado a todos los salvadoreños en el exterior para que participen en estas actividades y que todos se unan, que unidos todos los salvadoreños pueden hacer más y así poder ayudar y hacer la diferencia en el Salvador, ya que el Comité Cívico Salvadoreño está cambiando la vida de miles de salvadoreños. Diferentes formas, o sea, apoyando económicamente para la ayuda que se manda a El Salvador, apoyando con nuestras amistades a que participen en los eventos, a participar en los desfiles, a participar en las diferentes actividades, recaudaciones de fondos que hace el Comité y creo que son actividades muy importantes para llevar esta ayuda a la gente tan necesitada que tenemos lamentablemente en nuestro país de El Salvador y creo que es importante seguir o mantenerse, sería lo apropiado, apoyando al Comité Cívico Salvadoreño para que esta ayuda pueda llegar todos los años a El Salvador y de esta forma mantener nuestra comunidad unida, participando, que tanto lo necesita. Así es que yo creo que el que me dirija a nuestra comunidad aquí y la comunidad en El Salvador que recibe la ayuda solo implica estar unido y ayudar en las actividades como el día de hoy, el evento que se está llevando de la coronación de Miss Chiquitita y Miss Comité Cívico. Es muy importante estar siempre presente en las actividades del Comité. Por su parte, Jorge Guadrón, presidente de la Cámara de Comercio americano salvadoreño en la ciudad de Braingwood, en Nueva York, enfoca que todo esto es muy importante para el desarrollo de El Salvador y que deberían todos los salvadoreños hacer sus aportes y acercarse a cada uno de los comités para ser miembros y así poder cambiar la vida de muchos jóvenes necesitados en El Salvador y así poder aportar un poco para parar la violencia que tanto nos está riñendo en El Salvador. Definitivamente, como salvadoreños, pues tenemos que mantenernos unidos, especialmente en este tipo de eventos en el cual el enfoque es social. El enfoque es de ayudar a aquellos que más necesitan de nuestra ayuda en El Salvador y por lo menos considerar eso cada vez que una organización como el Comité Cívico Salvadoreño entre en actividades para recaudar fondos. Bueno, en realidad es infinito el número de necesidades que se encuentran con nuestros hermanos salvadoreños y cuando se refiere al campo de salud, pues allá especialmente en lo que es el equipo médico como sillas de ruedas, muletas, etcétera, etcétera, son de carácter hasta cierto punto urgente y es lo que el Comité Cívico Salvadoreño se esmera. Sí, hermanos, compatriotas, estamos en un país lejano el cual nos abrió sus puertas para nosotros poder desenvolvernos y desarrollarnos no solo como personas sino que como organizaciones y unámonos, participemos, contribuyamos, colaboremos, que de eso se trata. Un Salvador unido es lo que va a ser la diferencia. El momento del traje de gala de la noche llegó donde el jurado tenía que tomar su decisión final. Quienes serían las finalistas de este gran evento donde la reina ganadora también acompaña al Comité Cívico Salvadoreño ING en las distintas actividades que realiza en El Salvador, así también en las carrozas del Carnaval de San Miguel que se va a realizar este próximo 24 de noviembre. Y este momento de la gala se hizo al ritmo de la música ranchera del conocido artista salvadoreño Ismael Pineda el Indomable. Con el boteo se ha riado, porque no se percataba, cuando el vaquero llegaba, un relámpago alumbró a dos cuerpos en la cama. El odio secó su lente, con rabia neta apuntada, se oyeron detonaciones hasta acabarse las balas. Quería acabar con lo pensar, eso era lo que él pensaba. El amor descubrió los sueños y hizo morir de tristeza. Primero abrazó a su esposa y después a su madre muerta. Y la tempestad de la noche le regaló la sorpresa. Su madre por la distancia, muy poco nos visitaba y se sintió temerosa. Si el cielo de la noche le regaló la sorpresa. Por eso tu reúntas, por sentirse acompañada. Después de la noche le regaló la sorpresa. Después se enteraron, se oía un disparo al orejo. Se presentía tragedia por los acontecimientos. En doyos que oía un disparo, está el vaquero muerto. Gracias. Mirka Argueta, una de las participantes en Miss Reina Comité Cívico Salvadoreño INC 2019, siendo también de descendencia dominicana, habla de su experiencia en este evento de belleza y de su interés y cómo ella se siente conectada con El Salvador. Mi nombre es Mirka Argueta, tengo 17 años de edad y represento a San Miguel con mucho orgullo. Y soy bailarina y juego fútbol y me gusta representar a mi familia y a todos los salvadoreños. Porque mi papá nació allá y mi mamá nació aquí. Sí, me gustaría ayudar porque me gusta dar a los demás y creo que es bueno ayudar porque hay personas que necesitan más que otros. Quisiera hacer psicología criminal, pues quisiera ayudar mucho más a los niños allá y los ancianos porque no tienen mucho como aquí. Álvaro López, director de Danfossal, manifiesta que es muy importante que la juventud se involucre en las distintas actividades que el comité realiza para recaudar sus fondos, ya que ellos cuentan con muchos programas folclóricos, grupos de baile y que él como maestro es la persona encargada de estar guiando a estos jóvenes y trayendo un poco de cultura a través de las diferentes clases que se imparten en cada una de las prácticas del Comité Cívico Salvadoreño ING. La verdad que es mi primera vez que yo participo en el Comité Cívico Salvadoreño. Estoy feliz, emocionado, verdad, ya que es un momento de muchas emociones, verdad, emociones encontradas, porque sabiendo que el Comité Cívico Salvadoreño ING es un comité que ayuda a la gente de escasos recursos y necesita de El Salvador, para mí es un honor y un placer saber que estoy haciendo algo que sirve para nuestro país, El Salvador, ya que si todos nos uniéramos para ayudar a nuestro país, esto sería algo diferente. Y, pues, me siento feliz de que vea valor en mi talento, verdad, yo soy bailarín clásico de metodología cubana de ballet, verdad, estudié en Cuba tres años, anteriormente estuve en México y actualmente soy el director de Anfosalos Unido Fundation, que es un ballet folclórico salvadoreño, y aparte de que mi ballet estuvo apoyando y yo con lo que pude también apoyar, estoy muy feliz porque es algo que deberíamos de hacer todos, que el tiempo libre invertirlo en cosas buenas, en cosas productivas, en cosas que le puedan servir a las personas, a las personas que están en nuestro país, que no tienen las facilidades que nosotros tenemos, y estoy emocionado, contento y feliz, y los invito a ustedes a que apoyen y participen en estos proyectos y eventos. Belén Soto, de origen chileno, es miembro del ballet de danza Danfosal y manifiesta que le atrae mucho la cultura salvadoreña y hace un llamado a los jóvenes a involucrarse más en las danzas folclóricas, así como aportar todos sus talentos para poder así ayudar más en causas humanitarias a los salvadoreños que tanto necesitan la ayuda de sus hermanos lejanos en el exterior. Aunque yo soy 100% chilena, yo estoy bien orgullosa de estar aquí, soportando aquí el equipo de Salvador, ellos son un país bien hermoso, bien humilde, aunque no hay mucha gente aquí que está en práctica de la baile de danza Danfosal, que es algo bien folclórico, estoy bien orgullosa aquí representando a cualquier salvadoreño aquí. Cualquier momento que empiece a sonar la música es como que me llama el alma porque en general a mí me encanta bailar y podiendo bailar una música bien antigua y bien tradicional es un orgullo grandote. ¿Por qué? Porque yo siendo chilena aquí en un estado que es los Estados Unidos y que no hay mucho, me encanta representar a un país que es bien hermoso y bien humilde que sería San Salvador. Sería algo bien hermoso poder ayudar y especialmente ver a Salvador escuchando de todas las canciones como Codes Urteque, perdón si lo estoy diciendo mal, es algo que yo sé que se ve bien hermoso y especialmente ayudando a la gente en lo que sea, sería algo bien hermoso. El Carneval de San Miguel es una canción bien alegre y bien hermosa y que de verdad te anima y todo el público también, es algo bien bacán como decimos en Chely, algo bien hermoso. La música folclórica salvadoreña no se hizo esperar y el grupo tan fosal dirigido por Álvaro López hizo su presentación de la noche recordando lo más esencial de la cultura de El Salvador, sus campesinos, sus trajes, su música, los colores de la vestimenta de nuestros antepasados. La música folclórica salvadoreña no se hizo esperar y el grupo tan fosal dirigido por Álvaro López y el grupo tan fosal dirigido por Álvaro López y el grupo tan fosal dirigido por Álvaro López y el grupo tan fosal dirigido por Álvaro López y varias ocasiones por Álvaro López Londres urпонientes Norroman Gracias por ver el video 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 Y recuerden Mi simpatía es Para ayudar a todos los ancianos pobres y a los niños pobres de El Salvador No tengan pena solo porque ustedes tienen que hablar en frente de bastante público No tengan pena es por una buena causa Bueno yo practique bastante con yo sola en mi cuarto y también tuve bastante apoyo de mi familia Ellos me apoyaron, me dijeron que podía salir adelante y que podía ganar Yo pienso que uno tiene que ser fuerte, que no le de la causa a la gente que piensa que nosotros somos malos Que sigan adelante, que bastante gente hace esto solo por dinero Pero esta no es la causa aquí, aquí queremos ayudar Yo quiero viajar a los países pobres como África, Serbia y El Salvador Y muchos países que no tienen suficiente dinero para la salud de los niños pequeños A mi me encanta la gente trabajadora de El Salvador como mi papá que siempre ha sido un buen ejemplo para mi Chandy Kawalji, director del Comité Cívico Salvadoreño ING Nos manifiesta que cada año son más grandes las necesidades que van saliendo Y el esfuerzo que el Comité tiene que hacer año con año es más grande Por lo tanto hace un llamado a todos los salvadoreños que se unan como hermanos para aportar al Comité Ya que ellos tienen testigos de todas las obras que entregan y realizan en El Salvador Ya que ellos publican a través de sus redes sociales en Facebook, en Instagram Todas las fotos y videos cuando la gente recibe todos los donativos Que gracias al esfuerzo de cada uno de los salvadoreños y aportes en el exterior Logran ellos llevar toda esa ayuda hasta El Salvador Mire, usted testigo que esta fiesta es un éxito Y mucha gente vino apoyando porque ellos saben que Comité lleva ayuda cada año en El Salvador Y también ellos veo en YouTube a prueba que única Comité lleva ayuda para El Salvador es Comité Cívico Salvadoreño Mire, cada año nosotros, nosotros comenzamos con Cía de Vereda y Vibres Ahorita llevamos lámina, llevamos medicina, da camas para ancianos que necesitan También llevamos ayuda para las escuelas, este año llevo ayuda para 200 niños en una escuela en Morazán Cada año nosotros, ahí está, mire, gente pide, trata de ayudar también Llevo ayuda este año, este niño, Olympic Special Olympics, como dije en español Un poquito, yo olvido, pero llevamos ayuda para ellos también Mire, nosotros siempre hablamos con gente de comunidad, líderes de comunidad Y siempre de nosotros, por favor, cerca de nosotros Y vea que nosotros haciendo, y quiere acompañar nosotros en El Salvador Porque hay testigo, hay no hay que, puede mentir Eso por favor, venga, ayuda, eso es tu hermano que necesita más Nosotros vivemos muy bien aquí, nosotros tenemos bendición de Dios Todo, no solamente yo, miembro de Comete, todo salvadoreño o latino que vive aquí Es una bendición para gente de atrás que vive muy pobre Y por eso yo digo, por favor, venga y ayuda También hay gente que me critica, yo no soy salvadoreño, ¿por qué? Porque yo llegando, ¿qué beneficio yo tengo? Usted todo sabe que yo no tengo ningún beneficio Yo hago para nombre de mi padre, porque ellos siempre ayudan gente en cáncer en paz Pero ellos siempre ayudan gente Es muy importante que sigamos apoyando y siguiendo todas las actividades que el comité realiza durante el año Es una organización abierta a toda la comunidad para que participen y apoyen El siguiente evento a realizarse es el Desfile de la Hispanidad en la Quinta Avenida de Manhattan en Nueva York A desarrollarse el próximo domingo 14 de octubre Con imágenes de Saúl Segovia Con música de Mega DJ Revolution bajo el sello de entretenimiento de Noches de Fiestas Ricardo Araujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!